en campaña, pero le hizo un cambio, ahí lo estamos viendo en la pantalla, en lugar de Make America Great Again, él pone Make México Safe Again, hagamos un México seguro otra vez. En un segundo tuit, Brian LeBarón dijo que, confirmó que el jueves marchará en la caravana por La Paz, esta que va a marchar de Cuernavaca a la Ciudad de México y escribió el presidente López Obrador, no ha podido mejorar la seguridad según lo prometió, nos recibe con brazos abiertos para consolar, pero puertas cerradas para establecer cambios reales, para frenar la violencia. Bueno, y hoy tuvo lugar la esperada audiencia de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad en Estados Unidos, en Nueva York, en la Corte Este de Nueva York, y ahí se dio, continuó esta estira y afloja entre los fiscales de Estados Unidos y los abogados de Genaro García Luna, unos planteando, dicen, los fiscales que tienen evidencia de sobra y otros, los defensores, insistiendo en la inocencia de García Luna. Así fue la audiencia de esta mañana allá en Nueva York. En el octavo piso de la sede de la Corte del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, se celebró la cuarta audiencia del caso del exsecretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de conspiración para el tráfico de drogas y de mentir a las autoridades de Estados Unidos. La audiencia de hoy comenzó minutos después de las nueve de la mañana. Genaro García Luna fue el último en entrar a la sala. ¿Serio? Saludo en inglés. Good morning, sir, le contestó al juez Brian Cogan, célebre por haber sentenciado a cárcel de por vida a Joaquín del Chapo Guzmán. Fue la única vez que tomó la palabra. Escoltado por dos alguaciles que se estentaron a sus costados, García Luna nunca volteó hacia la zona del público. Vestido con una camisa color khaki de manga corta y pantalones del mismo color, sin esposas ni cadenas, escuchó a la traductora durante los 15 minutos que duró la audiencia. Ahí, frente al juez, el abogado de oficio César de Castro alegó que la planeación de la defensa de su cliente ha sido complicada. Primero, porque las cuentas de Genaro García Luna están bloqueadas en México, lo que a decir de César de Castro le impide contratar un grupo de abogados privados. Aún así, el abogado de oficio insistió en que no buscan un acuerdo para declararse culpable de los cargos. Y segundo, por las medidas inusuales de aislamiento en las que ha estado Genaro García Luna durante las últimas seis semanas, han tenido contacto casi nulo con él. Primero en Texas, en la prisión de Seagoville, donde asegura que prácticamente estuvo aislado 23 horas al día desde su detención a principios de diciembre y hasta su traslado a Nueva York, que pudo haber sido los primeros días de enero. Luego aquí, en el centro de detención de Manhattan, Nueva York, donde su situación fue similar hasta el pasado 12 de enero, cuando fue ubicado en otra zona de esta cárcel vertical. El señor García Luna ha sido sujeto a ciertas condiciones estrictas. La audiencia de hoy no fue tan emotiva. Los familiares no acudieron a la sala de la corte. El abogado César de Castro dice que la salud de Genaro García Luna es buena. Ahora a preparar la estrategia para principios de abril. El invierno habrá terminado. A ver qué tal le cae la primavera de Nueva York al exsecretario de Seguridad Pública. Terminada la audiencia, Genaro García Luna se levantó de su lugar. Con la misma seriedad en el rostro, se dirigió a su abogado de oficio, César de Castro, y le ofreció la mano. Un fuerte apretón de manos y medio abrazo cerró la sesión. Así, abandonó la sala por la puerta de acusados, tomándose las manos por la espalda. 2 de abril, 10 de la mañana. La fecha de la siguiente audiencia. De la nueva entrega en la historia de Estados Unidos contra Genaro García Luna. 2 de abril, 10 de la mañana. Veremos entonces si la Fiscalía presenta lo que dijo tener toneladas, así dijo, toneladas de evidencia contra Genaro García Luna. Evidencias que según esto irían desde documentos, estados de cuenta financieros, testimonios, información de dispositivos electrónicos. Bueno, pues esta historia entra en una pausa de aquí a el 2 de abril. Vamos a regresar al final del programa con este tema y vamos a preguntar a todos aquellos que hace dos semanas decían que García Luna ya se había entregado, ya había negociado declararse culpable, que comenzaría a cantar y acusar a una serie de personajes de la vida pública en México, en primerísimo lugar al expresidente Felipe Calderón. ¿En dónde están todos esos que gritaron tanto hace un par de semanas? ¿En dónde están todos esos que acabaron, que aniquilaron la presunción de inocencia de Genaro García Luna? Nosotros por lo pronto nos esperamos, vamos a ver qué podemos conseguir y si no, reportamos lo que ocurra el 2 de abril. En otras cosas, Cristal, ¿qué tan preocupantes son o qué tan preocupantes en México este asunto del brote del coronavirus? Un adelanto, Cristal, buenas noches. Es preocupante, Ciro, porque en cuestión de días ha cobrado la vida de nueve personas y provocó el contagio de más de cuatrocientas. Veremos cómo es que ya está este virus, el coronavirus, en nuestro continente y aquí en la Ciudad de México, en el aeropuerto internacional, se emitió un comunicado que informa que van a acatar las recomendaciones que se emitan a nivel internacional para detectar posibles casos que lleguen a nuestro país. Nos vemos al ratito, gracias Cristal, porque va a tener la información, porque empieza a haber preocupación, estamos recibiendo llamadas, comentarios, algunas personas ya se asustaron con esto, el corona, el coronavirus. En unos momentos la información completa con Cristal. Y después del duro lunes de carreras, corretizas, empujones, sometimientos, la caravana de migrantes, la caravana centroamericana, se replegó este martes. Tras el intento fallido por entrar a México, los migrantes, la mayoría de ellos regresaron a los albergues que están del lado de Guatemala, en Tecumumán, hasta esta tarde noche. Se calculaba en 1.500 los migrantes que estaban ahí, en ese poblado. Están la mayoría en la casa del migrante, algunos están en un campamento que ha sido instalado a unos metros de ahí, sobre un terreno abandonado. Esta noche hay unos grupos, unos 100 personas que tomaron autobuses para ya mejor regresarse, se dieron por vencidos y van de regreso a Honduras. Los que se quedan ahí en Tecumumán son los que esperan que lleguen más migrantes y dicen que se van a reorganizar y van a tratar de volver a entrar a México. Insisten en que quieren seguir su camino de forma pacífica y que los dejen, le piden a las autoridades mexicanas que los dejen llegar a Estados Unidos. En México desde temprano comenzaron las deportaciones. Hoy le tocó, según se informó, alrededor de 350 hondureños que formaban parte de esta caravana. Por la mañana salió un vuelo con 110 personas, salió de Villahermosa a San Pedro Sula, de donde venía la caravana, que partió hace ocho días. Por la tarde salió otro vuelo con la misma ruta, con 109 migrantes. Mientras que 144 personas fueron trasladadas por tierra, según la Cancillería, son mil migrantes los que entraron el fin de semana a México y que fueron ellos quienes solicitaron su retorno asistido. Bueno, pues eso dice la Cancillería. Por cierto, el canciller Marcelo Obrard rechazó que haya una crisis de violencia, de violación de derechos humanos, una crisis humanitaria en la frontera sur. Aseguró que México tiene una de las políticas más generosas del mundo con los migrantes. A pesar de las pedradas que se recibieron y de una situación muy tensa, podemos decir que el día de ayer, si alguien tenía la intención de provocar, no logró su cometido. Si alguien está buscando violencia en México, no la va a encontrar por parte de las autoridades. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, también justificó la actuación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional fue, como es, una guardia que solamente ordenó, ordenó a los migrantes para entrar en esta forma a nuestro país. De ninguna manera ha habido un acto que pudiéramos llamar de represión, ni siquiera de molestia, simplemente ha sido ordenar esta migración. Ahí habría que preguntarle también a los migrantes. ¿Quién está totalmente en contra de lo que está haciendo el gobierno mexicano? Es el diputado, diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo. Desde mediados del año pasado, cuando México endureció su posición frente a los migrantes, cuando apretó el gobierno de Donald Trump, Porfirio Muñoz Ledo fue muy duro con lo que estaba haciendo el gobierno mexicano, pero quizá no había sido tan duro como hoy. Hoy escribió en su cuenta de Twitter, La salvaje agresión cometida por la Guardia Nacional contra refugiados hondureños y la aprehensión de más de 400 es una violación al artículo 11 de la Constitución y de los tratados internacionales que hemos suscrito. Ese vandalismo configura varios delitos que deben ser perseguidos. El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo. Desde Estados Unidos, el subsecretario de Seguridad Interior, Ken Cuccinelli, tuiteó apreciamos que México esté haciendo más que el año pasado para interceptar a las caravanas que intentan avanzar ilegalmente al norte hacia nuestra frontera. Bueno, pues veremos, veremos si mañana se reorganizan y tratan de entrar de nueva cuenta los migrantes o si poco a poco se van dando por vencidos y regresan a sus países. ¿De dónde? ¿De dónde salieron huyendo? ¿Cómo? ¿O dónde salieron con la ilusión de encontrar un mejor futuro como lo han hecho tantos millones y millones y millones de mexicanos durante décadas? En otras cosas, unos 150 estudiantes del CSH Azcapotzalco y de las prepas 5 y 9 de la UNAM marcharon, marcharon en la tarde por Insurgente Sur a la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. Fueron a exigir que se esclareciera la muerte de un estudiante, Jesús Gómez, quien según sufrió un ataque epiléptico mientras tomaba una clase en un CSH, el de Azcapotzalco. Esto ocurrió el 7 de enero. Los estudiantes pidieron el despido y la contratación de equipo médico en el plantel, y que venga nueva gente. En respuesta, la UNAM informó que suspendió al cuerpo médico de CSH mientras se investiga si cumplieron o no con los protocolos. En la protesta en rectoría, un grupo de estudiantes encapuchados vandalizó la bandera de la explanada, la dejaron a media hasta en señal de luto, pero las cosas no pasaron a mayores. Representando a nueve gobernadores del PAN, el de Aguascalientes, Martín Orozco, se reunió con el secretario de Salud, con Jorge Alcocer, y con el titular del Insabi, Juan Ferrer. Fue una reunión donde se expuso las dudas y propuestas de los gobernadores panistas sobre la operación del Insabi. Y también dijo, sirvió para analizar los términos de la firma de un convenio alterno, que se firme otra cosa y no el Insabi, en estos nueve estados gobernados por el PAN. Un convenio de no adhesión al Insabi, aunque sí de cooperación. ¿De qué se trata ese acuerdo alterno? El gobernador Orozco explicó que se acordó con las autoridades federales una serie de medidas encaminadas a garantizar la calidad de los servicios médicos y a conseguir que todos esos servicios sean gratuitos a finales de año, pero que se vaya haciendo de manera gradual. El compromiso es también para que los hospitales estatales no sean cedidos administrativamente al gobierno federal. Otro compromiso es que los días 30 y 31 de enero se instale un grupo técnico de trabajo para que afinen con el gobierno federal este convenio alterno. Se acordó también que el gobierno federal les dé a los estados la parte que le corresponde de los 40 mil millones de pesos del Insabi para infraestructura y ampliación de la cobertura en enfermedades de tercer nivel. Un poco de política, al parecer, de buena política para sacar este acuerdo. Vamos a ver si mañana en la mañana no dicen otra cosa ahí en Palacio Nacional, pero parece un buen acuerdo. Temprano el Gabinete de Salud informó que ya van 18 estados, que son 18 estados los que ya firmaron los convenios de adhesión con el Insabi. Los otros 14 estados, según se dijo, están en proceso de hacerlo, aunque como vemos, nueve no lo harán. Por lo pronto, el gobierno federal reiteró que en aquellos estados donde los gobernadores no se suben al Insabi, el IMSS-Bienestar se encargará de dar atención y medicamentos gratuitos a la población, sin importar si son derechohabientes o no. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insistió que todas las enfermedades van a ser atendidas por el Insabi. Quitémonos ya de la lógica de que va a ser por paquetes de servicios de salud. Van a ser todas las enfermedades. Y esto es importante también porque detrás de las enfermedades existen también grupos de interés. Tengámoslo claro. Obviamente hay intereses legítimos, hay personas que abogan por los pacientes, no estoy hablando de que sean las mismas organizaciones, pero existen grupos de interés que saben que hay negocios jugosos en ciertas enfermedades. Bueno, el presidente López Obrador insistió ahí en la mañana que sí alcanzará el dinero, que sí habrá dinero para cumplir con el compromiso de servicios gratuitos de salud en todo el país antes de que termine el año. Y ahora sí, ¿qué más tenemos, Cristal? El nuevo virus chino del coronavirus ya está presente en nuestro continente. Hoy se informó que llegó a Estados Unidos a través de una persona que viajó desde China la semana pasada cuando aún no se implementaban las inspecciones a pasajeros de vuelos provenientes de Wuhan. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reportó que está pendiente de las disposiciones internacionales sobre las medidas que se tomarán si se detecta algún caso sospechoso. La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud recomendó informar sobre este nuevo virus al personal de primer contacto en hospitales públicos y privados que se notifique a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria si se detectan casos sospechosos, realizar los estudios correspondientes y reportar los resultados de inmediato. Nueve personas han muerto y más de 400 están infectadas con el nuevo virus de Wuhan o coronavirus, cuyas variantes provocan diferentes enfermedades desde un resfriado hasta una neumonía. La Organización Mundial de la Salud se reunirá mañana para definir si se declarará el brote como emergencia de salud pública internacional. Y en medio de la alerta, otro virus se detectó en Brasil, donde por primera vez en 20 años una persona murió por fiebre hemorrágica víctima del arenavirus. El paciente falleció tras ser sometido a diferentes estudios para identificar enfermedades como hepatitis, fiebre amarilla, dengue o el virus del Zika, pero todas fueron descartadas. Exámenes complementarios detectaron la presencia del arenavirus, un conjunto de virus asociados a enfermedades transmitidas por roedores y que provocan la fiebre hemorrágica, un síndrome que afecta múltiples órganos. La Fiscalía de Justicia Capitalina informó que los incendios en cinco mercados de la Ciudad de México ocurridos en diciembre y enero fueron ocasionados por cortocircuitos, incluido el último que sucedió el domingo en el mercado de Flores de Xochimilco. En menos de un mes se incendiaron también los mercados San Cosme, presidente Abelardo L. Rodríguez, nave mayor de la Merced y Morelos. Luego de realizar los estudios correspondientes, en ninguno de los casos se encontró algún tipo de sustancia acelerante de fuego. Hoy inició formalmente el juicio político contra Donald Trump en el Senado estadounidense. Los republicanos rechazaron las modificaciones impulsadas por los demócratas para solicitar documentos a la Casa Blanca y al Departamento de Estado. Hoy se debatieron las reglas del juicio. Los republicanos buscan que el proceso sea rápido, mientras que los demócratas piden aceptar nuevas pruebas y que altos funcionarios del gobierno de Trump testifiquen en el proceso. A partir de mañana, los demócratas presentarán sus argumentos y el juicio podría terminar el 31 de enero. Se necesitan dos terceras partes del Senado para destituir a Trump, que es acusado por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó que el parlamento de ese país comenzará la próxima semana el proceso para ratificar el tratado comercial en Estados Unidos y Canadá. Esta ratificación es el último paso ya para que entre en vigor este acuerdo y a juzgar por cómo están las cosas. Será simplemente un trámite. Hago un poquito de memoria. ¿Cuál fue el argumento pretexto que usó el gobierno, este gobierno, para decir que la reforma energética del anterior no servía? Que no producían petróleo. Que se estaba cayendo la producción de petróleo. Lleva 15 años cayéndose la producción de petróleo. Uno ya dentro de esta administración se pusieron en riesgo las finanzas públicas. Se le dieron cantidades masivas de recursos a petróleos mexicanos. Se abrieron espacios presupuestales. Se puso en riesgo el grado de inversión de México. Todo para que Pemex produjera más. ¿Y? El resultado producimos menos. Cayó 7% en la producción petrolera durante el año pasado. Con esa sonrisa. No, no, no es sonrisa. Es que estamos peor de lo que estábamos. Tanto. Estamos peor de lo que estábamos hace un año. Producimos 7% menos petróleo de lo que producíamos en 2018. Estamos peor. No hay otra justificación. Si haces y peor aún sin ponerle todo el drama y a Rocionale y sus rollos. El rollo... Miren, tradicionalmente rollo mata carita. Rocionale tiró muy buen rollo y mató la carita de Peña. pero cartera mata rollo. Y aquí la cartera es producimos menos petróleo de lo que producíamos hace un año. La reforma energética de Peña fue... Se dijo, no, no hay que quitarle. Los farmacs no producen petróleo. Nadie está produciendo nada. Ahora producimos menos. Pero algún día produciremos más. Te pregunto, padre del análisis superior. Yo creo que no. A no ser que regresemos a lo anterior. Las inversiones públicas y privadas... Estas solo eran para robar y no metieron un solo dólar. Sí los metieron. Lo dicen todos los días. En los próximos días va a salir Rocionale en un arranque así envuelto en la bandera de Cuba. Ah, no, en la bandera de México. Y va a decir que hay que darle tiempo a esta reforma porque están barriendo de arriba abajo y bla, 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 bla. Todo ese rollo ideológico. O puede ser el mismo presidente que diga que es que todo se está ajustando y luego ya vamos a crecer. Como hoy dijo Graciela Márquez la secretaria de Economía en Davos. Es maravillosa esa declaración porque la puede haber firmado cualquier secretario de Economía neoliberal. Primero la estabilidad y después el crecimiento. Entonces, no van a decir que primero arreglan todo y luego va a crecer el petróleo. La realidad es que hoy México produce menos petróleo del que producía con la reforma de Peña. Cartera mata carita. Cartera mata rollo, cartera mata todo. Remátalo, David. Algo raro está pasando con la confianza de los inversionistas extranjeros en México. Las colocaciones que hizo la Secretaría de Hacienda funcionaron muy bien y en lo que va este año han entrado 100 mil millones a comprar CETES, bonos M, la bolsa mexicana está subiendo y el tipo de cambio se está apreciando. Nada más que como no está de moda y no le encuentran utilidad política, no dice nada. Como gritan las barras de los equipos de fútbol, ¿en dónde están? ¿en dónde están esos que vitoreaban que Genaro García Luna había pactado con las autoridades de Estados Unidos y comenzaría a cantar y entregar cabezas para que le redujeran la inevitable sentencia por presuntamente trabajar de la mano con el cártel de Sinaloa? ¿en dónde están? Porque resulta que García Luna no se declaró culpable hoy ni ha negociado nada y que el juez más bien apremió a la fiscalía estadounidense para que presente pruebas sólidas en contra del exsecretario de Seguridad Pública. Claro que eso en México y más en este México en el de hoy no importa. En el mundo del gobierno federal y de sus seguidores García Luna está juzgado y condenado. presunción de inocencia no hombre por eso nosotros mejor mejor vamos contando lo que va ocurriendo que otros profeticen nosotros le contamos lo que va pasando eso sí como dice nuestro eslogan se lo contamos mejor que nadie.